Fuimos tan valientes que nos gustamos sin hablar Una mirada diferente, es el lenguaje de la mente Un corazón que miente, está destinado a fracasar Lo nuestro es fuerza inteligente, es algo que ya iba a pasar No cruzamos palabras pero te conquiste En medio de todo es lo que yo te encontré Mirándote a los ojos no te mentiré Que te convertiste en lo que siempre soñé Fuimos tan valientes y nos buscamos sin pensar Que la vida se hace fuerte, con alguien como tu presente Tontos e inocentes, destinados a cruzar Miradas entre tanta gente, algo nuevo iba a pasar No cruzamos palabras pero te conquiste En medio de todo es lo que yo te encontré Mirándote a los ojos no te mentiré Que por ti doy todo, todo, todo No cruzamos palabras pero te conquiste En medio de todo es lo que yo te encontré Mirándote a los ojos no te mentiré Que te convertiste en lo que siempre soñé Que siempre soñé Que siempre soñé Que siempre soñé Que siempre, siempre soñé Brillas por siempre, plasma creciente No cruzamos palabras Pero te conquisté En medio de todos fue que yo te encontré Mirándote a los ojos no te mentiré Que te convertiste en lo que siempre soñé No cruzamos palabras pero te conquisté En medio de todos fue que yo te encontré Mirándote a los ojos no te mentiré Que te convertiste en lo que siempre soñé Y va a pasar Y va a pasar Y va a pasar